Dios mío, señor, que todo salga de un día. ¿Tú por qué no me habías contado que esto era una caleta? Porque no había tenido necesidad, Daniela. ¿Acaso qué guardas aquí? Mi cernero, joyas, ¿qué más? Pero entiendo por qué no te dolió el robo en la caja puertura. ¡Puro, Daniela! Claro que me dolió, pero no soy boba, Daniela. Tengo plata en todos lados. ¿Más? ¿Eso solo para lo escobar? Aló, Jessica Beltrán, mi amor. Me dice el diablo y me dice el diablo y me dice el diablo. ¡A mí me respetan y punto! ¡A mí me respetan y punto! ¡A mí me respetan y punto! A mí me Character It Под ¡A mí me respetan y punto! ¡A mí me respetan y punto! ¡A mí me respetan y punto! Gracias.